Buenos días, estamos en una entrega más de su programa Poker Face Radio Show, transmitido el día de hoy desde las instalaciones de Canalda HD, Canal 26 de Mao Cablevisión y conectados en el dial de Arcoiris Digital 98.9 FM. Saludo a todos los que nos siguen por las plataformas y los streamings digitales. Me acompañan el día de hoy Luis Enrique Taveras y Ana López. Muy buenos días. Hola, buenos días y feliz viernes a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en el día de hoy. Para todos los que lo saben, ¿verdad? Sí. Antes de iniciar con nuestra programación del día de hoy agradecemos a Canalda por recibirnos en sus instalaciones, por la acogida que nos ha brindado y como siempre nuestro DJ Chris en los controles. Tenemos para hoy su segmento, iniciando con el segmento jurídico de este programa, vamos a tocar un tema muy importante que ha estado en la palestra pública en los últimos días y es sobre los desalojos de más de 40 familias que se sufrieron en días atrás de unos supuestos terrenos del estado. Por allá por la avenida Las Américas y la avenida Ecológica, cerca del hipódromo y de la ciudad Juan Bosch. Hasta el momento se desconoce quiénes realizaron el desalojo. Sin embargo, más de 40 familias, reitero, están fuera de lo que entendían sus hogares por más de 14 años. Según versiones, grupos de personas hasta encapuchados, con mandarrias, con palas mecánicas, derribaron todo lo que encontraron a su paso. Y este tipo de prácticas, muy cuestionable, porque es totalmente cuestionable este tipo de prácticas, no es ajena para la provincia de Valverde. Hace un tiempo, el año pasado, la fiscalía de esta demarcación realizó una serie de desalojos de manera irregular como este. Sabemos nosotros desde la experiencia del derecho y de nuestro ejercicio profesional que para que se realicen esta serie de desalojos debe existir una decisión previa, que sea ya ejecutoria, una sentencia, que sea irrevocable la decisión. Sin embargo, hemos visto una serie de desalojos iniciados desde, repito, el Ministerio Público en nuestra provincia, sin ningún tipo de orden previa, sin ningún amparo en la ley, y que de hecho, en nuestra experiencia profesional, nos tocó defender, asumir los medios de defensa de un ciudadano que fue afectado, que fue arrestado y procesado por un desalojo ilegal de esto, a raíz de un desalojo ilegal. Y que pudimos conseguir, Ana y yo, en los tribunales, una sentencia a favor de nuestro defendido, manifestando la vulneración de la ley en este caso. Y es que, como repetimos, se necesita de una sentencia firme, previa para esto. Y no se tenía. El hecho de que usted entienda que hay ocupantes ilegales en su terreno no le da el derecho, ni a usted, ni a nadie, de practicar desalojos al margen de la ley. La legislación dominicana es muy clara. Y hay una ley de fuerza pública del año 2019, bastante reciente, dicho sea de paso, que establece cómo se deben realizar. Y es justamente a raíz de decisiones firmes y definitivas. A ver, Miriam, si tú me permites matizar un poquito el tema de los desalojos. Nosotros entendemos realmente que existen varios mecanismos para realizar el desalojo. En el caso en el que tú planteas, lo que hubo fue una violación al debido proceso de ley. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando hablamos de violación al debido proceso de ley, es básicamente entender que no se ha cumplido con un esquema previamente establecido, la predisposición o predeterminación legal. Y ahí es que está el quipro cubo del asunto. Quizás estemos hablando un poquito tecnócaritas en materia jurídica, pero es importante dejarle a la gente la sensación de que las cosas están claras. Y vamos a mencionar algunos eventos en los que se pudiera dar un desalojo. Por ejemplo, está el caso del grupo de personas que invade un terreno amparado por un certificado de título. El hecho de que esté amparado por un certificado de título no le da derecho a ningún órgano del Estado a realizar un tipo de desalojo arbitrario, porque de todos modos, el desalojo se realiza con el auxilio de la fuerza pública. Ser auxiliado de la fuerza pública, Ana, Bielka, ustedes que son abogadas en ejercicio, implica que hay una conducta exabrunta. Pues es normal porque hay un grupo de personas allí que no quieren salir de un lugar y hay que ejecutar con la fuerza pública. Ahora bien, el hecho de que estés amparado en un certificado de título o que tengas un certificado de título que ampare tus derechos sobre una porción de terreno, no quiere decir que el Ministerio Público y agentes policiales van a realizar, van a cometer una conducta arbitraria al margen de la ley. En el caso que ustedes plantean, me parece que fue así. Y en el caso anterior, en el de la Avenida de las Américas, la cosa todavía es peor. Porque es que ni siquiera se identifican las personalidades que allí se presentan. Y lo que veo de sustrato aquí es que hay saqueos. Porque ese era el objetivo. No era desalojar a esas personas, era saquear a esas personas. Destruirle las casas, ver cuáles son las pertenencias de valor y a partir de ahí, entonces enriquecerse y tener esos objetos, esos bienes muebles y destruir los otros bajo una estela, si se quiere, de legalidad. Pero que en el fondo no hubo ningún tipo de legalidad. Tengo entendido también que el defensor del pueblo ha asumido ya con una relativa responsabilidad el asunto y está investigando para luego emitir un informe que supongo será remitido al órgano competente para realizar las investigaciones del lugar y luego comenzar posiblemente con una serie de procesos judiciales. En principio se dijo que los desalojos habían sido realizados por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, en conjunto con la Policía, autoridades de Medio Ambiente, la Fiscalía y otros. Asumiendo que los terrenos son del Estado. Sí, pero ahora mismo no aparecen los responsables, ni del Ministerio de Medio Ambiente, ni de la Fiscalía, ni de la Alcaldía. Nadie ha dicho nada. Sin embargo, hay más de 40 familias en las calles que fueron abusadas y que fueron ultrajadas. De hecho, personas afectadas hasta con balas de plástico, balas de salva, por los confrontamientos que ahí se dieron. Entonces, qué bueno que lo matizaste para que entendamos todos que no es que no se van a hacer los desalojos si se demuestra que se está ocupando de manera ilegal un terreno. Y que en adición a ello, aparte de demostrar, porque te digo, si hay un certificado de título ya con eso es más que suficiente para saber que tiene la propiedad. Pero eso no implica que se cumpla con el debido proceso, porque cumplir con el debido proceso va mucho más allá. Por ejemplo, se me ocurre mencionar lo que ya habías establecido tú. La ley de fuerza pública establece un procedimiento y dice que es que si usted inobserva ese procedimiento, usted compromete su responsabilidad penal. Y en caso de los servidores públicos, dígase Ministerios Públicos y policías, comprometen no solo su responsabilidad penal, sino también responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil. Y la responsabilidad patrimonial. Y la responsabilidad patrimonial que vendría a ser lo mismo que la responsabilidad civil que hay en el marco del derecho administrativo. es decir, que aún teniendo la policía un esquema bien organizado para los solicitantes, los peticionantes, aunque estén auxiliados incluso en una sentencia, tienen que solicitar la fuerza pública al Ministerio Público. Y este Ministerio Público tiene que autorizarla mediante dictamen motivado. Y se debe valorar los méritos. Y ese dictamen motivado debe permanecer en el protocolo del fiscal o de la fiscalía por si cualquier eventualidad. Y a partir de ahí, hacer el acompañamiento pertinente, que sería obviamente con un fiscal, además de los policías, para iniciar el desalojo previa advertencia y previa conciliación con los que están ocupando el terreno o el inmueble que se presume pertenece a alguien. Ahora, yo les pregunto a ustedes, tomando en cuenta que un abogado ya de los que supuestamente participaron en el desalojo, dijo que se habían equivocado de terreno, que había sido un error. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que el desalojo no fue realizado por las vías de derecho que establece la ley, ¿existe algún mecanismo al que puedan recurrir las personas afectadas para ser de alguna manera indemnizadas por ese daño? Claro que sí. Era lo que Luis Enrique decía. Están las vías ahora para accionar en contra de aquellos que ejecutaron ese desalojo de manera irregular y peor aún, que fue supuestamente en el lugar que no correspondía. Esto es irónico. El dato delincuencial le marca mayores. Se confundieron, se confundieron. Sí, se puede cuantificar el daño, tanto en las pertenencias como el daño moral sufrido. Aparte, lo conocemos los tres bastante bien. Y como decía bien Luis Enrique, esas acciones en contra de los agentes actuantes, de los funcionarios actuantes y de las instituciones para las que estos pertenecen, se pueden seguir esos procesos válidamente. Ahora, Vielka, Ana y todos los que nos están escuchando, en modo alguno nosotros queremos que esto se vea como un acicata o como un caldo de cultivo para que aquellos que les encanta invadir terreno crean que con esto nosotros estamos solapando o estamos diciéndole, miren, estas son las condiciones y por eso ustedes lo pueden hacer, porque no hay forma de que lo ataquen jamás. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo aquí es que la responsabilidad es transversal. La responsabilidad es transversal porque estos derechos son fundamentales. Y tanto puede ser responsabilidad para un lado como para el otro. Así es que no vayan a pensar que nosotros los estamos incentivando a aquellos que les encanta ocupar terreno de forma ilegal a que lo hagan porque hay un amparo legal y una serie de procedimientos que podrían incluso desanimar a los propietarios del procedimiento de desalojo. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Muchísimo mejor lo que vamos a hacer es invitar a esos desaprensivos a que no realicen este tipo de actos porque más temprano que tarde, con un buen procedimiento y una buena ejecución, entonces no solo serán desalojados, sino que también serían sometidos penalmente. Y créanme que un proceso penal es tortuoso, costoso y hasta le puede costar la libertad. Porque normalmente en la comisión de un delito, en adición a ello, hay un concurso de delitos más que la fiscalía le puede imputar y un juez le puede acoger. No hay que, como bien decías, no estamos de acuerdo con que se ocupen de manera ilegal terrenos de personas que tuvieron el sacrificio de muchos años para conseguir lo que han logrado tener. Pero también recordar que la posesión de las cosas materiales es una de las causas que más muertes y más desgracias ha traído al mundo desde la historia de la humanidad. Maquiavelo lo decía, lo decía muy claro. Más fácil olvidar el hombre la muerte de sus padres que la pérdida de su patrimonio. Así es. Eso es así. Entonces, lo que se critica desde el punto de vista de nosotros y desde el ámbito legal es la forma de perseguir a aquellos que cometen el delito de ocupar ilegalmente un terreno. Especialmente en casos como estos, donde hay personas afectadas hasta físicamente, que las autoridades se hicieron los irresponsables después de actuar, se fueron, nadie ha dicho nada. Entonces, ahí es que estamos criticando. Pero sí hacemos el llamado, especialmente en nuestra provincia, que hay muchísimos casos de ocupaciones ilegales. Eso es muy reincidente aquí en la provincia de Valverde en sentido general, pero muy especialmente en comunidades que pertenecen a Mao y a Esperanza, donde hay un grupo identificado. Ojo, hay un grupo identificado que se está dedicando a esto y a chantajear. Hay gente que utiliza el chantaje. Luego de que ocupa, entonces le requiere al dueño del terreno, que le muestren pruebas. Pruébeme que eso es suyo. Entonces, pueden provocarse conflictos mayores, incluso al margen de la ley. Porque una persona que no razone mucho en el calor de una discusión, donde le están ocupando el terreno que le costó mucho sacrificio y mucho trabajo, puede reaccionar de manera fatal. En el caso de ustedes, creo que es conveniente que de manera, si se quiere, somera, se establezca cuáles fueron los acontecimientos, cuáles fueron los hechos fijados allí. ¿Y por qué el tribunal declaró, o por lo menos decretó un no al lugar, según tengo entendido, en el caso que ustedes trataron? Porque hay mucho que sacar de ese caso. Y me parece que ahí ha comprometido su responsabilidad un sinnúmero de funcionarios públicos. ¿Qué ustedes pueden decirnos ya, o pueden decirle al resto de los que escuchan y nos están sintonizando? Bueno, cronológicamente lo que sucedió es que, ante una supuesta denuncia de ocupación ilegal, o ante una denuncia de ocupación ilegal, en unos terrenos que tienen sus propietarios, que tienen según títulos de propiedad, el Ministerio Público, junto con policías y militares, llegan hasta con equipos, palitas mecánicas y este tipo de cosas, llegan a desalojar a aquellos que se encontraban allí. Otros que por el morbo de saber qué estaba pasando ahí, de ir a ver, fueron invitados por las autoridades que allí estaban a entrar a ese terreno, para que vieran supuestamente lo que se estaba haciendo. Y cuando llegan allí, los arrestan con una supuesta flagrancia. Yo nunca había escuchado una flagrancia en un delito de este tipo. Qué flagrancia, ¿eh? Nunca lo había escuchado, pero se arrestan todos los que estaban y los que llegaron allí y se empaquetan en un proceso, porque fue un paquete, se empaquetan en un proceso donde se les acusaba, no sólo de haber violado la ley que rige la materia de violación a la propiedad privada, sino también para engrosar y para tratar de tener un expediente más sólido. ¿Adivino? Asociación de malhechores. Asociación de malhechores. Sí, asociación de malhechores. Sin embargo, al violentarse el debido proceso, al no cumplirse como se debía y al entrar vivos y muertos todo el mundo dentro de ese paquete, el que pasó, el que fue a ver y todo el que no tenía nada que ver ahí, entonces se logró ese no al lugar. Y ciertamente quienes actuaron allí en representación de las autoridades comprometieron su responsabilidad. Porque es que no sólo ejecutan mal la acción, sino que encima de eso someten a un grupo de personas. Eran más de 14 personas en un solo expediente. Wow. Entonces. Un maxiproceso. Eso me parece al maxiproceso italiano que llevó a la cárcel a todos los capos de Sicilia, de Italia en este caso, en el 1980. Entonces este me parece un tipo de maxiproceso. Este maxiproceso aplatanado también incluía supuesta violación a la ley 6400 de protección del medio ambiente porque alegaban que estas personas para ocupar esos lugares habían talado árboles y habían dañado la flora y la fauna de ellos. No, no, no. Yo te voy a decir árboles centenarios de más de 30 años. Sí, esa fue la frase. Famosa, famosa, famosa la frase. Tú viniste hoy como... Venenoso. Sí, sí, sí. Pero, de hecho, hasta el Ministerio de Medio Ambiente participó como parte creyente en este proceso y ni siquiera eso se pudo demostrar. Ahora, los videos que hay de lo que ocurrió allí lo que demuestran es otra cosa. Lo que sí se demuestra ahí es que cuando las autoridades llegaron allí, sí fueron los que acabaron con todo lo que encontraron sin contemplación de que fueran árboles, animales, las viviendas que habían allí. Entonces, ya por último le decimos a todo el que nos está viendo y nos está escuchando. No es que estemos de acuerdo con que se ocupe ilegalmente un terreno. No, jamás vamos a estar de acuerdo con eso ni con ninguna otra legalidad. Mucho menos nosotros que somos abogados. Lo que no estamos de acuerdo es que las autoridades subviertan el orden, se olviden que hay una ley, que hay un procedimiento que seguir y que arbitrariamente entiendan que porque tienen un poquito de poder pueden entrar y hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que estamos criticando. Así es, así es. Señores, invitarlos a que nos llamen al programa al número 829-795-7216. Repito, 829-795-7216. Y nosotros estamos prestos para escucharles y contestar cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. Poker Face es un programa de ustedes. Como dice Edgar, la tribuna de la libertad. Como dice Edgar, ¿verdad? Y les recordamos a todos que hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Canal de HD, Canal 26 de Mau Cablevisión. Por eso a los que habitualmente nos llaman Arcoiris Digital, le decimos que hoy tenemos un número distinto telefónico para que se comuniquen con nosotros. Cambiando de tema. Cambiando de tema. Mutatis mutandi, dicen ustedes los abogados. ¿Ustedes los abogados? Sí. Mutatis mutandi. Ayer, posterior al discurso del 27 de febrero de nuestro presidente, Elvisa Binader, el presidente exigía un pacto nacional en el que involucraran todos los partidos políticos en miras a el problema migratorio, especialmente con Haití que tenemos en la República Dominicana y que ampliamente nosotros hemos debatido y hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, ayer fue el primer encuentro y los grandes ausentes fueron el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD. Sí. No sé qué lectura le dan ustedes a estos. El PLD manifestó que no iba a perder su tiempo como asociación, como agrupación política, diciendo que en otras ocasiones han ido y no se ha solucionado nada. Y el PRD estableció que ya ellos han presentado algunas propuestas y que el gobierno que presente las suyas. ¿Cuál PRD? Lo que queda del PRD. Ah, los vestigios. Miguel Vargas y compañía. Y compañía. Lo que queda. Lo que queda ahí del PRD. Entonces, no sé qué lectura ustedes le dan a esa inasistencia. Bueno, ¿qué te digo? El gobierno a veces se pone un poco creativo y quiere pasarse de humilde. Haciendo ese tipo de llamados, encuentros, buscando la manera de congraciarse. Pero al final, lo que quiere dejar la sensación y la comidilla de que los demás partidos no cooperan en esta supuesta solución nacional del problema de la migración haitiana. Y ciertamente la solución debe comenzar por un tipo de integración social, si se quiere. Integración de todos los sectores de la nación dominicana para ver cómo vamos a solucionar o por lo menos cómo vamos a enfrentar el tema haitiano que tantas veces nosotros hemos desarrollado. Porque como decía Balaguer, era prácticamente imposible una unificación de las dos naciones que lo corroboraba a él, que lo corroboraba a él, vamos a decir, de algo que ya había dicho Juan Pablo Duarte. Que era imposible la unificación, que era imposible porque las culturas son totalmente distintas, porque las costumbres son totalmente distintas, porque la visión de Estado, si es que ellos tienen visión de Estado, no coinciden. Pero al final, no creo que sea el verdadero objetivo del gobierno ese supuesto diálogo con esos fines. A mí me parece que el objetivo primordial ya ellos lo lograron, que era hacer entender que los demás partidos y las demás fuerzas políticas no se quieren integrar y que ellos están solos y que por lo tanto solos no podrían solucionar el problema, pero que al fin y al cabo yo no creo que sea el propósito real solucionar el problema como tal. Pero a mí me parece que aquí se da el dicho popular de palos y boga y palos y no boga. Me gustó eso. Claro, porque es que si están siendo convocados los demás partidos, ¿por qué no participar y por qué utilizar excusas tan banales? Entonces, si el partido de gobierno, si el gobierno actual lo que pretendía era eso, entonces no ponérselo en bandeja de plata, porque se exhibieron. Los partidos que no participaron entonces se exhibieron mañana, entonces son los primeros en alzar la voz estableciendo que no se está haciendo nada con el problema migratorio, que no hay un control fronterizo, que las políticas exteriores del país no funcionan, pero ¿cuál ha sido su colaboración? Entonces, le están poniendo en bandeja de plata al partido de gobierno y al gobierno de turno las herramientas para desdeñar a priori las posturas que ellos puedan tener como oposición. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, palos y boga y palos y no boga. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé qué piense Ana al respecto de esa inasistencia de esos ilustres que no quisieron ir a apoyar la carita de Ana. Miren, una cosa más. La solución del tema haitiano no está en modo alguno en manos del gobierno dominicano. Ustedes saben que nosotros estamos inmersos en una era globalizada donde el gobierno y su supuesta trascendencia nacional, autonomía, separación de poderes, la ausencia de supuesta injerencia, nada de esos postulados actualmente se mantienen vigentes. Si la Organización de Naciones Unidas y si algunas potencias se integresan en el tema haitiano, ustedes pueden tener por seguro que ahí van a estar la participación superactiva de las grandes potencias. Pero como en Haití no hay nada que sacar por el momento, más que su posición geoestratégica y geopolítica en el Caribe, más que eso, no hay necesidad y no les resulta rentable a los organismos internacionales, no les resulta rentable a los imperialistas, eso no les resulta rentable, pues no se va a solucionar el tema haitiano. A mí me parece también que el gobierno exagera pensando que con una integración de todos los partidos se va a solucionar este problema. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y por eso es que trato de destelar el propósito que ellos tienen detrás de esto, es hacer quedar a los otros como los malos y ellos como los buenos. Y así, si el norte fuera el sur... No vamos a decir lo que sigue la canción. Vamos a dejar que Cris la ponga y así escuchamos qué pasa si el norte fuera el sur. Entonces vámonos a un corte comercial y con esta canción de Ricardo Arjona. El norte, sus McDonald's, basquetbol y rock and roll, sus toples, sus madonas y el abdomen de estalón. Intelectuales de bronceado, eruditos del supermercado, tienen todo pero nada lo han pagado. Con dieciocho eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forescom. Viva Wall Street y que viva Donald Trump. Viva el 7-Eleven. Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos. Viajan con marihuana para entender la situación. De este juez del planeta que lanza una invitación, cortáselo a tu marido y ganarás reputación. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía se acabaron las fronteras. Si el norte fuera el sur, serían los siux los marginados, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Marcos sería el rambo mexicano y sindicra por la menchú de mis paisanos. Rigán sería Somoza. Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street y el chear y hamburguesas al estilo W. Los yanquis de Mojados a Tijuana y las falsas de Miami a La Habana. Si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor. Con las maldinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia y un Simón Bolívar rompiendo su secreto. Ahí les va el 187 fuera a los yanquis por decreto. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería Yo cantaría un rap y esta canción no existiría Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería ¡Gracias por ver el video! Y a partir de ahí, creer que pueden predecir la conducta de la gente y tratar entonces de cambiar la percepción y al final, entonces, invertirlo todo a su favor. Vielka, ¿tú qué sabes de bots? Yo de eso no sé nada. Yo sé de bots. Es una acusación. Pruébelo, magistrado. Pruébelo, magistrado, que usted es fiscal. Pruébelo. ¡Ay! Recientemente, el Diario Libre, en sus plataformas digitales, realizaba un sondeo. Un sondeo para que la gente marcara la popularidad del gobierno actual, del discurso del presidente Luis Abinader y de una serie de posturas para saber qué opinaba la gente. Realmente, resulta que aquellos bots, aquellos robots de redes sociales, que vamos a explicar brevemente qué son, pero tumbaron el sondeo. Sabotearon todo. Sabotearon el sondeo para marcar tendencia, para pretender engañar a todo el mundo. Colapsó la plataforma. La plataforma colapsó. Eso da mucho que decir en qué, en dónde estamos nosotros, dónde estamos parados nosotros. Y la plataforma colapsó fue porque no soportó la cantidad de megadatos que esos bots o el sistema de bots que tiene el gobierno arreció con esos ataques. Señores, y esto no lo estamos inventando nosotros. Eso lo dijo Diario Libre. Y si eso es así, la cosa va muy fea. Porque ya nosotros estamos hablando de un sistema tecnocrático, pero totalitario, de tendencia totalitaria. ¿Por qué? Porque ya no se permite que la gente tenga su propia percepción, sino que se pretende manipular. Pero bueno, Bielka, descríbenos tú más o menos el asunto. A ver qué nos dices. Bueno, los bots son el uso de la inteligencia, la famosa inteligencia artificial, previo a este boom que hemos tenido de la plataforma de chat PG. GPT. GPT, perdón. Que la confundo las letras, el orden de las letras. Pero previo a eso ya existían los bots. Bot, como abreviatura de robot, hay diferentes tipos. Hay los bots que son exclusivamente para redes sociales. Y dentro de estos hay que son conversacionales, que pueden tener una conversación como si fuera humano. Y hay otros que simplemente pueden seguir cuentas y dar me gusta. Se utilizan desde hace ya unos años, sobre todo en plataformas como Twitter. Es una de las plataformas donde más se utiliza. En Instagram también, pero Instagram, hace un tiempo cuando pasa a la empresa Meta, que es la dueña de Facebook, intenta controlar los bots con un algoritmo. Y mucha gente, especialmente famosos, se quedaron con pocos seguidores porque el algoritmo comenzó a identificar aquellos bots por el comportamiento de cada cuenta. Y le bajó, le tumbó esas plataformas y por ende entonces quedaron con menos seguidores. Gente que comercializa cuestiones por las redes sociales, utilizan mucho para abultar la cantidad de seguidores y ser atractivos para empresas que contraten sus servicios. ¿Cómo tú ves este tipo de conducta de parte del gobierno central? De parte del gobierno eso es una rastrería, eso es un abuso. Ojo, los bots hay que pagarlos. Entonces con nuestro dinero están pagando a plataformas que se dedican a esto, que tienen computadoras y servidores, que lo único que hacen es intentar marcar tendencia para que nosotros, como focas, nos razonemos. Y porque está en tendencia, entonces seguir, darle seguimiento a esto. Yo quisiera contextualizar, si me lo permites, contextualizar. ¿A bien Leónel Fernández? Le para allá. O sea, cuando te dan ese golpe en el pecho, un golpe seco. Gracias. Yo sí quiero contextualizar el momentum histórico que nosotros estamos viviendo a nivel mundial. Quizás sea un poco exagerado, pero sí estamos hablando de la época de la posverdad, de la era de la desdiferenciación, de la era moderna. Nosotros ya no nos encontramos, según algunos filósofos, no nos encontramos en esta etapa en la que las cuestiones eran predecibles y en la que la tradición se mantenía, sino que todo cambia, todo evoluciona y va muy de la mano con la tecnología y con la manipulación. Y estaríamos hablando ya no de un mercado de lo material, sino de un mercado de lo intangible. ¿Tú nunca has visto un bot? ¿O sí? No. Nosotros estamos hablando de un mercado de lo intangible. ¿Por qué es un software? Entonces, la producción de software, como la producción o la venta de servicios, es lo que está dominando al mundo. Date cuenta que Estados Unidos, para 1960, su Producto Interno Bruto, en función de los servicios, dependiendo del sector en el que se marcaba, perdón, representaba, el sector de los servicios representaba más del 60% de su Producto Interno Bruto. Para 1970, casi 1980, el sector servicios representaba el 80%. Fíjate que ya no se está hablando de un proceso de industrialización, sino de un proceso de desarrollo de los servicios. Y con los servicios viene también la tecnología y lo que se enmarca en la tecnología como palabras técnicas, como algoritmos, bots, cookies, software, redes de comunicación, internet y un sinnúmero de tecnicismos que ahí se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo preocupante de todo esto? Es que hay que hacer énfasis en esa contracara de los términos de manipulación y de vigilancia que hay detrás de todo esto. Es ahí que hay que hacer énfasis. Porque en principio, a la humanidad se le vendió que la conexión a internet era democratizadora. Y en esa primera fase, en esa primera etapa, los países supuestamente democratizados se preocuparon por eliminar o disminuir la barrera o la brecha de acceso al internet. Luego de que ya eliminamos la barrera, vamos a decir que ya todos tenemos acceso al internet con los smartphones a partir del 2007, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ya gran cantidad de personas tienen acceso a la internet, a la red. Y los grandes capitales y los gobiernos que se revela con Wikileaks, que estaban muy interesados en todo esto, no solo piensan en que la gente se conecte, sino en saber cómo la gente piensa, cómo sectorizarlos. Ya no se habla de la estadística de Colbert, el ministro de finanzas de Luis XVI, y estoy hablando de, perdón, de Luis XIV, y estoy hablando del año 1600. No se habla de eso, ni de contabilizar a la ciudadanía, ni de ver cuánto gana para luego forzarlos a tributar. Ya se está hablando hasta de cómo piensan, cuáles son sus intereses, qué buscan, qué no buscan. Y empiezan con ese discurso, a vendernos que nos están democratizando, porque nos están dando más participación. Pero detrás de todo esto, introducen entonces las redes sociales, y dicen, la gente se puede comunicar, pero también se puede expresar, puede crear su propio perfil. Y ya usted deja una huella digital, un perfil digital. Esa segunda identidad. Esa segunda identidad. Y detrás de todo esto, entonces, viene, no la democratización, como nos han querido vender, sino la manipulación. Y si un gobierno se hace partícipe de esa ratería, utilizando bots, entonces no merece el mérito de que se le califique como serio. Y yo no estoy hablando de que nosotros somos contragobierno, ni nada de eso. Pero vamos a ser sinceros. Aparte de utilizar los dineros del pueblo, las arcas públicas, para invertirlo en todo esto. Dando, por cierto, lo que dice Diario Libre, ¿verdad? Dando, por cierto, lo que dice Diario Libre. Que le hicieron colapsar su plataforma. Que le hicieron colapsar su plataforma. Nosotros entendemos que eso es una rastrería de marcas mayores. Y no es solamente Diario Libre que lo viene estableciendo. Ya hay otros políticos que lo vienen denunciando. Hace tiempo, yo pienso en un Guido Gómez Mazara, que lo ha mencionado en muchísimas ocasiones. Mucho Guido se estaba mofando en sus redes sociales de lo que había sucedido y de la aceptación por parte de Diario Libre de que colapsara su plataforma por los bots. Y como bien decías, el mejor ejemplo de la supresión de la libertad de expresión utilizando bots fue en el periodo del 2010 al 2012, con el movimiento de la primavera árabe. Las agencias gubernamentales utilizaron los bots de Twitter para sobrecargar las redes sociales y con esto reprimir deliberadamente todos los mensajes de manifestaciones y activistas. Con relación a la primavera árabe, nosotros podemos darle dos lecturas. Una, la que ya acabas de decir, y otra es en la que aquellos que sí se amparan y quieren beatificar las redes sociales sin saber que también tienen su parte negativa, dicen que la primavera árabe sería la materialización de la parte democrática de las redes sociales y de la Internet. Porque dicen que esta fue la oportunidad que tuvo la gente para liberarse. Y sin embargo, los países que fueron partícipes de la primavera árabe no están en su mejor momento histórico. Si se quiere, muchos de ellos permanecen en estado de anarquía. Vamos a pensar en Libia, quiero pensar en Siria también, que de alguna forma tuvieron cierta vinculatoriedad con ese proceso en el que plataformas digitales como Facebook y Twitter fueron protagonistas en ese escenario. En fin, lo preocupante de todo esto es que de trasfondo tenemos software y malware, bueno en este caso que se me va el inglés, que te extraen la información, que tú la autorizas, que describen tu perfil y que luego ya no estaríamos hablando, tomando en cuenta a Eric Sardin, un filósofo de estos temas de la inteligencia artificial, un filósofo francés, ya no estaríamos hablando de esa total independencia y libertad que tiene el ser humano para decidir, sino que ya se estaría cediendo de alguna forma nuestro libre albedrío a máquinas. ¿Se estaría cediendo? No, hace rato que se cedió, desde mi punto de vista, hace rato que se cedió. De hecho, los bots no son el problema, es el uso que se le da, porque los bots surgen, especialmente aquellos conversacionales, para automatizar y dar respuesta mediante las redes sociales, empresas de servicio que tienen sus canales virtuales por las redes sociales para tener un acercamiento con el público que consume su, que es parte de su mercado meta. Entonces, surgen los bots para darle una respuesta automática y de que aquel que escribe entienda que le están prestando atención para fidelizar su cliente. Y luego, entonces, un equipo procesar esas conversaciones y verificar qué es lo que requiere aquella persona que busque el servicio. El asunto es cómo se ha volteado todo esto y cómo se utiliza ahora para aumentar de forma artificial popularidad de muchas personas, de movimientos de políticos, para influir en elecciones, para manipular los mercados financieros, que es un delito. El caso de Cambridge Analytica en el año 2018 es un caso paradigmático sobre la manipulación de los gobiernos y sobre la manipulación de grandes empresas que tienen tentáculos en todas partes del mundo. Ese es un caso paradigmático que se tiene que analizar porque hubo una manipulación masiva de los usuarios y nosotros no podemos estar de espalda a eso. En fin, y creo que ya Cris nos estaría haciendo señas para... Para finalizar, como tú decías, de los pishing, que es la extracción de la información. Esa es una de las más delicadas porque mediante el pishing hasta nuestras informaciones bancarias y de nuestra vida íntima se está extrayendo para que un grupo nos manipule. Y al final caemos en esa pretensión en principio de utopía a propósito del libro de Thomas Moreau sobre utopía en la que se pretendía describir cómo debía comportarse el ser humano. Ese ideal. Ese ideal de que hasta lo más mínimo debía ser matemáticamente calculado y luego Hubbs, Thomas Hubbs, hablando del Leviatán, haciendo acopio mutatis mutandi a la fecha actual. Ya estaríamos hablando del Leviatán del algoritmo. Estaríamos hablando de eso, del Leviatán del algoritmo y no de otra cosa. Y de los bots. Señores, preocúpense por los bots. Manejen bien los dispositivos electrónicos, los smartphones. Cuidado con la información que transfieren por ahí. Y al gobierno que nos tiene a nosotros sin cuidado, sea más racional con todo esto y piense que el pueblo, al final, por más bots que utilice, se sabe expresar. Y pasa factura de mala manera. Feliz fin de semana para todos y gracias por acompañarnos en este su programa Poker Face Radio Show. Que pasen buenas. ¡Gracias!